De verdad que lo digo con cariño, por favor, no me matéis. A mí me gustaba mucho más en Benidorm. Muy buenas mis curiosos y curiosas, yo soy Edu Sant Murillo, gracias por verme, de verdad, muchísimas gracias. Estoy muy nervioso porque vamos a reaccionar juntos a la actuación de Blanca Paloma, ya sí totalmente publicada en Eurovisión 2023. Es verdad que yo he visto poquito, no como el año pasado de Channel, que me negaba a ver nada, este año he visto poquitas cosas porque también me ha pillado por banda, porque Televisión Española decidió primero filtrar el final, que dije, nena, el final no lo filtró, que ya sé que va a ser el final de la versión de estudio, no el final mantenido que hizo en el Benidorm Fest, ya sabemos que no hay cenital, drama con el cenital, pero bueno, estoy en plan modo bipolar, totalmente bipolar porque a veces pienso que vamos a ganar, otras veces digo, chico, no te flipes, tranquilidad, es una buenísima puesta en escena, de las mejores que España ha llevado, pero cuidadito, cuidadito porque Suecia es muy potente, Finlandia gusta muchísimo y puede haber otra cosa por ahí, tipo Francia, que nos sorprenda, no lo sé si Francia, Moldavia, Croacia, no, nena, bueno, que vamos a reaccionar, decir que yo estoy muy orgulloso de España, pase lo que pase, es verdad que tengo muy interiorizada la actuación del Benidorm Fest y yo soy una persona que se opone siempre a los cambios, yo sé que la vida es fluir, pero yo, chica, no fluyo, a veces no fluyo, entonces si veo cosas que no me cuadran, como lo del cenital, me va a sentar mal, pero yo, venga, vamos a hacer todas un ejercicio de respirar, de estar abiertos a lo bueno, yo, a ver, no voy a engañar porque qué tontería de reacción, si veo cosas que no me gustan o que no me gustan de primeras lo voy a decir con cariño y con respeto como siempre, pero claro, es como si tienes un hijo y de repente te lo cambian, pues, no sé. Nena, antes de ver, antes de ver la actuación, te recuerdo que cuando se acabe Eurovisión, empieza mi podcast, curioso de todo, historias personales increíbles que te van a entretener y te pueden ayudar, quién sabe. Nada, vamos a sentir con la piel, vamos allá, vamos a desnudarnos. Bueno, pues nada, tu primer nudismo. ¿Y qué sientes? Pues mira, mucha, mucha vergüenza. ¿Sí? Ay, vamos ya, vamos ya. ¡Uh! Espacito conmigo. Bueno, nenas, que Dios reparta suerte. Ya ha acabado el directo de Eurovisión, ya la va la reacción a Blanca Paloma. Por favor. Vamos allá, nena. ¡Ay! Me gustaba más difuminado, nena. Y el plano más abierto como en... En venidor. Ay, la mano demasiado antes. Soy un crítico, lo sé, pero es que... Y qué estrecho se ve el pasillo aquí. Qué bonito al final. De este cenital que... De este cenital que... Ah. Me gustaba el venidor, pero tampoco me disgusta este. Qué bonito este plano. Qué bonito este plano. Demasiado general. Era mucho mejor el venidor. Por favor. Esto me gusta. Qué bonito eso. Esto es mejor Aquí No me gusta que se cuele la bailarina No me gusta ese cenital No aporta nada para mí Ay, me vais a odiar, lo siento Pero tengo que ser sincero O yo tengo el problema De que tengo demasiado interiorizado Pero es que Benidorm era perfecta Y ahí Le falta, no sé, esa intimidad Esa magia Esa Ese pose incluso vocalmente Que ella es perfecta Y no ha tenido ningún fallo aquí No siento la calidez que sentía en Benidorm Y no te digo que lo viviera allí en directo Que lo viví, sino después de ver la actuación Hay planos que tienen que ser calcados Como en Eurovisión Creo que esos flecos ahí no están bien Eran mucho mejores los nuestros No sé No sé Voy a volver Vamos a volver a verlo, porfa Necesito volver a verlo Necesito volver a verlo Vamos otra vez Con tranquilidad Con calma, Edu Pero me falta, me falta Mejor que soy muy exigente Pero me falta Me gustaba más Como comenzaba en Benidorm Sin duda Sin duda Más difuminado Más sugerente Más largo Más amplio Hasta el pecho El efecto del pasillo No es igual de guay Aunque esta cara es brutal Las manos ahí Un poquito más abierto el plano Es que la oigo Peor La calidad del sonido aquí es peor que en Benidorm Esto ya estamos acostumbrados Queríamos lo otro Pero bueno Tenemos esto Y tampoco está mal Esto tendría que ser como un Benidorm Así Tan tan Aunque no me disgusta Pero ver como las otras se levantan Y va girando Y el humo Este plano es precioso Vamos Este cambio de cámara guay Demasiado lejos, nena Tendría que ser como un Benidorm Desde más cerquita Esto está guay Aquí La luz a tu cara La luz a tu cara Neche Aquí tenías más fuerza en Benidorm Cantabas ahí como El arco me gustaba más en Benidorm Esto está bonito Suéltate, nena El sábado es tu momento Suéltate Este plano Bueno, es un ojo No sé qué es Bueno, en fin Que nos ves Que te ve la abuela desde arriba Yo hubiera hecho el mantenido No sé Fíjate Fíjate Que era una actuación perfecta En Benidorm De verdad que lo digo con cariño Por favor No me matéis A mí me gustaba mucho más en Benidorm Y me estoy quedando No frío Pero No sé si seré yo que soy muy exigente O de verdad para mí ha perdido A pesar de tener mejores Lo que sé Cámaras Posibilidades El escenario Creo que estaba mucho más medido Mucho más Era más No sé Más artesanal Pero más poderoso En Benidorm Siento muchísimo Si no compartís mi opinión Pero no creo que Por supuesto No vamos a ganar Y El top 5 peligra Yo me veo De top 5 Al top 10 Y cuidado O sea no Por supuesto que Del top 10 No deberíamos bajar Pero no me veo Y me duele decirlo Porque yo soy el primero Que querría que ganara A esta señora Porque se lo merece Ella y su equipo Por el curro que tienen Pero Que se repasen Que se repasen El Benidorm Porque era perfecto Era perfecto Era perfecto Era perfecto Por favor Polo Sé que estáis cansados Que no decaiga Que no decaiga Por favor Como el Benidorm Como el Benidorm Salvo los planos Que habéis mejorado Es que el Benidorm No había que tocar Casi nada Simplemente algunas transiciones Que te perdías Pero que No sé Esta es mi humilde opinión Ojalá Gritar aquí de emoción Como el año pasado De Chanel O No Yo estoy un poco Desilusionado Y me da rabia De verdad que me da rabia Diría otra cosa Pero Jope Que mal ¿Verdad? Lo siento No me odiéis Pero bueno Un aplauso para el trabajo Del equipo De ella De Televisión Española Que ya ha lanzado las bases Pero esta es mi humilde opinión Ahora toca la tuya Nos vemos en los siguientes vídeos Que ya no queda nada Queda la recta final Un besito enorme Y nos vemos Muy pronto En los próximos vídeos Chao